Estamos en su radio carnaval a esta hora Junto al morocho sabroso Juanito al alco ¿Cómo lo están pasando chiquillos? ¿Bien o no? No hay más, no hay más No hay más Hoy día, hoy día estamos de fiesta Tenemos un vaso en la mano Y brindemos, lo alzamos y decimos ¡Viva Chile! Junto al carnaval ¡Eso! ¡Que se escuchen todo Chile! ¡Todo el mundo! A esta hora le acompañamos Quiero mandarle un gran saludo para todos los que salieron de vacaciones De este día, tranquilo violita Descansadito, ¿cómo están todos bien? ¡Qué bueno! ¡Sigamos disfrutando de la carnaval entonces!